La Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y el Grupo de Estudios Ambientales Asociación Civil dieron a conocer la denuncia popular entregada días antes ante la Profepa en contra de los permisos a la siembra experimental otorgados por el gobierno mexicano a Monsanto DAO AgroScience y PHI México en 2009. En los foros diversos de Guadalajara se siguieron juntando firmas de adhesión a esta denuncia. La denuncia popular tiene muchísima riqueza, como ven, cada párrafo casi podría ser un tipo de mucha explicación, hay mucha sabiduría, estudios, hay libros referidos muy importantes. Pero antes de seguir, pues, quisiéramos que nos hicieran las preguntas que para ustedes sean pertinentes. Si, ahí el problema es que la fase experimental es un requisito burocrático para pasar a la fase piloto y luego a la fase comercial, que vendría aproximadamente en un año. O sea, si no logramos parar esos permisos, muy rápidamente van a pasar a lo que sigue, porque eso es el requisito de esos permisos. De hecho, esos permisos son exclusivamente para Monsanto, DAO AgroScience y PHI México. La mayor parte de los eventos son patentes de Monsanto. Entonces, no es tampoco lo que parecen decir que es para investigar los riesgos que hay para Monsanto, en México, es netamente un propósito de penetración comercial para esas operaciones. ¿Qué años se les hace por ejemplo? Por ejemplo, ha habido estudios de alergias muy fuertes provocadas en el sistema respiratorio. Hay un estudio en Filipinas de las familias candesinas que vivían en el entorno de las siembras de maíz bete, allá, hechas por Monsanto en la isla de Mindanao, que a esas familias les provocaban daños en las vías respiratorias. Las alejaron de sus viviendas, se confusieron, volvieron a sus viviendas y regresaron los malestares. Luego, ha habido, la propia Monsanto tenía un reporte en uno de sus maíces, el MON 810, de que hacía daño a los ratones, de que usan ellos mismos para, pues tienen que hacer sus propias evaluaciones, que es parte del problema que tenemos, que hacen sus evaluaciones, la FDA de Estados Unidos las acepta como evaluaciones, y luego aquí en México, la Secretaría de Salud, por ejemplo, dice, ah, pues como la FDA lo aprobó, pues nosotros también pasen adelante. Eso es el mecanismo, cuando el propio estudio, que era coincidencial, porque eso es el asunto también con las patentes, tuvo que ser público por efecto de un juez de Alemania, fue una acción de Greenpeace de allá, de Alemania, y el juez tomó la decisión de hacer público ese estudio. Ese estudio revelaba daños en riñones, hígado y diversos órganos de los ratones. Sin embargo, la Monsanto terminaba diciendo que eran asuntos aleatorios y que no era forzosamente vinculado a su maíz. Pero luego un equipo de científicos de la Universidad de Francia volvió a repetir el estudio y comprobó que sí había daños muy severos. Y incluso, pues como dijo el año pasado, había un estudio muy completo, a cargo del profesor Seraí, y todo un equipo de dos universidades y un comité de ingeniería genética de allá de Francia, y demostraban esos daños, ¿no? Y decían, bueno, los estudios que hacen las corporaciones, por ejemplo, en el caso de esos ratones, de un santo, contemplan 90 días, ¿no? Y ese equipo de científicos independientes, investigando, no a cuenta de una corporación, sino de institutos públicos, decía, al menos tendríamos que tener estudios de dos años, ¿no? Para saber, incluso hay más problemas. Digamos que la cuestión de la salud es un asunto muy importante porque nos afecta a todos, ¿no? Incluidos los campesinos productores, pero los más de 100 millones de consumidores mexicanos. Entonces, es un aspecto importante que la denuncia popular también lo señala, aunque les decía el físico que es una denuncia ambiental. Sin embargo, la UFEPRIS también tiene incidencia en los permisos, tanto de experimentación como de importación. Entonces, tiene su parte de responsabilidad también, por supuesto, en la cuestión de la salud, que había que ver cómo le hacemos ahí para trabajar más, pero también en la cuestión ambiental, porque, como lo acaba de explicar brillantemente en octubre, no hay coexistencia posible y, al dar esa autorización a que se importe, está permitiendo que ese grano viable que entra a México, va a entrar, digamos, en esa gran cadena de intercambio libre de semillas, aunque no dan la autorización para que entreguen las semillas, pero viene a ampliar la situación de amenaza y peligro inminente que estamos denunciando en este proceso legal. ¡Gracias!